Hoy les quiero presentar un lugar que está muy bueno. Está en el medio del campo, en el medio de la nada. Es un lugar que está espectacular. Este lugar se llama Transradio. Así que, bueno, vamos a explorarlo. Y después les voy a contar un poquito de lo que es la historia de este lugar. Mucho no sé, ¿no? Pero algo sé. Este lugar fue creado más o menos alrededor de 1920, ya hace más de 80 años. Era una emisora de radio que se comunicaba con Europa, se comunicaba con Estados Unidos en esa época. Este lugar consta con una edificación central, que es esta. Y también tenía varios puntos que eran esas antenas que están ahí. Y otras casas más alrededor. Hoy nosotros ya encontramos con esta, es la tercera edificación que encontramos. Y la verdad que está cada vez más espectacular. Estuve leyendo, hay información, de que fue un centro clandestino. Un centro de tortura. Seguramente a raíz de eso, este lugar fue eliminado. Este lugar se llama Transradio. Este lugar se llama Transradio. Y aquí se llama Transradio. Estuve leyendo un centro clandestino. También se llama Transradio. Se llama Transradio. Es un lugar increíble. Es una edificación. Pero la verdad que está totalmente destruida. Un trozo. Es un lugar increíble. Ahí en los sótanos. Es increíble el pedazo de pared que hay ahí arriba, se te cae, morís, pero en el instante. Está espectacular. Vamos a ir hasta allá. Vamos a ir hasta allá. La verdad es que es enorme este lugar. Es espectacular. Es un lugar enorme. Vamos a ir hasta allá. Vamos a ir hasta allá. Es terrible, ¿no? Muy bueno. Estamos caminando por la escombra. Este era como un lavadero. Vamos a ir hasta allá. Vamos a ir haciendo. Otras compañeras. Muy buenas. Tenemos dos lugares para subir. Vamos a subir por esta escalera. Si no te suscribiste al canal de Exploraciones, te invito a que lo hagas. Si te gustan los lugares al que vamos, te podes dar like. Cada vez vamos a ir a lugares más copados, como este. Que la verdad está espectacular. Es increíble este lugar. Miren lo que es esta. Es increíble este lugar. Es increíble este. Es increíble este. Es increíble este. este es el frente este es increíble, la verdad increíble arriba vamos juntos a ese estamos subiendo más alto que hay otra terraza hay una escalera increíble, increíble estamos en lo más alto de este lugar la verdad una locura miren ese pedazo de cemento que hay ahí parece que hay un nido de abejas espectacular, increíble sin palar estamos en la parte de más alta no hay que bailar porque con el paso no hay asiento miren lo que es esto estamos verdaderamente alto bueno el agacho ahí se ve toda la edificación está totalmente destruido vamos al sótano igual se ve bastante dice que fue un centro clandestino de tortura en una época lo usaron para eso en el medio del campo acá abajo es increíble es increíble como hay cuartos ya está a bajar a bajar a bajar a bajar a bajar a bajar ¿pero qué hay? nada vamos a ver las ventanas redondas y la verdad este lugar si te meten te encierran acá abajo no te encuentran nunca más nadie es la realidad acá había una escalera espectacular para entrar ahora ya sabemos cómo bienvenidos al infierno bueno continuamos en el sótano un poco más Mira La verdad es que puede tener cualquier cosa que entro y no me van a encontrar Seguramente Eso también, ¿eh? Eso es el techo de algo Hay como entradas, pero cuando vos entras La verdad que no hay nada Seguro Para allá, para allá también es Está bien hondo, ¿viste? Es bien profundo el lugar Una cinta de la Metropolitana Algo habrá pasado acá, no sé La verdad, este lugar es increíble Esto, ¿qué era? Mira Esto capaz que tiraban la ropa sucia o basura O comida O comida o algo y venía y caía acá ¿Viste? 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 Correa Uh, no estamos en la puerta de salida Quedamos un gato de la vida Como película de terror Y bueno, un lugar demasiado misterioso Que habrá allí Que sera que había en este lugar Que habrán guardado Para que lo utilizaban Esta era una emisora de radio Esto no se vea Una madera, no? Una ramita Esta es una base Bueno, es que volvemos a salir Esta parte Esta parte no se si era como un salón Yo había visto en una foto en internet este lugar Cuando estaba En condiciones Que había como unas máquinas acá Estaba Estaba Estaba